Bueno, vamos a dar inicio al webinar. Parece ser que no se conecta más gente. En todo caso, yo les iré dando acceso tal como vayan llegando en caso de que haya algún asistente más. Primero de todo, quería comentaros que no tengo disponible la webcam y empezar por daros las gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Isaac Matamoros y soy el gestor de las comunidades, tanto la española como la catalana, del proyecto Leo. Trabajo como Project Manager y soy el responsable de contratación de ayudas públicas en KIM, que es una compañía enfocada a la transferencia de tecnologías. Nuestro rol en el proyecto, además de la gestión de las comunidades nacionales, es el de asegurar la sostenibilidad del proyecto una vez finalizado el mismo. Y el webinar de hoy está enfocado a dar a conocer los resultados obtenidos en el proyecto en relación a los factores educativos clave, relacionados con la enseñanza de niños con dificultades médicas, tanto en escuelas hospitalarias como desde casa y en los colegios públicos y privados en general. Empezaré haciendo una breve introducción sobre el proyecto. El proyecto Leo es una iniciativa internacional financiada por el programa Lifelong Learning de la Unión Europea y entre sus objetivos tiene el de mejorar la educación de los niños enfermos mediante el uso de las TIC, mejorar el perfil y las competencias tanto de maestros como de otros agentes implicados en la enseñanza de estos niños en relación al uso de las tecnologías y su papel, proporcionar también soluciones TIC útiles en términos de información y apoyo a padres y familias de estudiantes con necesidades médicas y sensibilizar sobre la contribución de las TIC y de los medios digitales en la enseñanza a niños con necesidades médicas. En el desarrollo de este proyecto participamos ocho socios de diferentes países europeos, entre los que se encuentran Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Hungría y España. Y además hay un socio de fuera de la Unión Europea de Egipto. Los principales resultados que hemos obtenido hasta el momento en el proyecto Leo los podéis ver en esta slide. Es un toolkit que consiste en un recurso online que agrupa todos los resultados del proyecto Leo. Después se ha realizado también una guía de prácticas internacionales innovadoras que está destinada a ser utilizada por todos los maestros que trabajan con niños y estudiantes con necesidades médicas. Se ha desarrollado también un documento que pretende ser el modelo europeo de enseñanza en hospitales y desde casa para niños y jóvenes con necesidades médicas. Y también se han desarrollado y se están desarrollando una serie de webinars como este, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Comentaros que el próximo día 30 a las 3 de la tarde se hará un webinar internacional que también haré yo la presentación precisamente sobre el documento anteriormente mencionado del modelo europeo. Si accedéis a la página web del proyecto www.sleoproject.eu tendréis acceso también a otra serie de herramientas como puede ser el glosario de términos que utilizan para la enseñanza en hospitales y desde casa. Ya que esta terminología varía en los diferentes países y el glosario intenta ofrecer a los profesores investigadores vínculos comunes. Los propios factores educacionales clave que presentaremos en breve. Los focus groups que también nos han permitido desarrollar estos factores educacionales. Y finalmente un documento, un cuestionario dirigido a los niños más pequeños para entender lo que les importa, tanto en su educación, lo que les gusta y cómo se sienten sobre el aprendizaje mientras están enfermos. Estos tres últimos entregables son los que voy a intentar presentaros hoy y vamos a ello. Los factores educacionales clave. En línea con la teoría del constructivismo social, los miembros del proyecto han identificado un conjunto de factores educativos clave para la educación de niños con necesidades médicas. Esta línea o teoría social considera que el aprendizaje como la construcción del conocimiento, asumiendo así la existencia de una actividad por parte del alumno. Y el aspecto social subraya que el conocimiento se está construyendo desde las interacciones dentro del contexto en el que el estudiante está situado. Y es en esta interacción en la que se crea la comprensión y en la que se apoya el desarrollo de habilidades. Mediante los focus group, que después os haré una breve explicación sobre los resultados obtenidos por los mismos, se identificaron o se definieron seis factores educativos clave fundamentales. El primero, y es el que podéis ver, vamos a hacer de izquierda a derecha y de abajo a arriba, pues como decía el primero, son las relaciones, hace hincapié en las relaciones y hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero sería que el aprendizaje real solo puede tener lugar a través de interacciones interpersonales, interacciones con el medio y usos culturales. Entender también que un alumno está muy motivado para aprender si es desafiado con problemas que están situados en lo que entendemos como su zona de desarrollo próximo. Es decir, los problemas que el alumno considera que están más allá de su nivel real de desarrollo, pero que pueden resolverse con la orientación de adultos o mediante la colaboración con compañeros que estén más capacitados. Y finalmente, también tener presente que tanto la educación como el aprendizaje están influenciados por factores relevantes para el alumno. Podríamos indicar, entre otros, el entorno inmediato, la disponibilidad de herramientas y facilitadores, el clima emocional en el aula, las prácticas de enseñanza, la tecnología, así como otros factores más distantes como pueden ser la cultura, los sistemas de creencias, la red de cuidado que apoya al niño y sus padres y la comunicación entre las diferentes partes involucradas en la educación del niño. Por lo que respecta al segundo, que sería dar sentido y construcción al conocimiento, partimos de la base que aprender un tema complejo es más efectivo cuando es significativo e intencional. Con esto quiero decir, cuando encajan las metas que el alumno quiere alcanzar. Para ello es importante que todos los individuos involucrados participen siempre en los procesos educativos más significativos. Entender que los procesos son más eficaces cuando son continuos y estables. Que la nueva información debe estar vinculada a los conocimientos existentes, es decir, a los que tiene previamente y a las experiencias personales de manera significativa. Y, finalmente, que de manera frecuente el estado emocional y la motivación tanto del individuo como del grupo influyen los unos sobre los otros. Un tercer factor educativo clave sería la asunción de roles. Para ello debemos tener presente que los estudiantes deben de ser capaces de aplicar nuevos logros educativos a situaciones novedosas y asumir con éxito esos nuevos roles que son reconocidos por profesores y compañeros. Así como también que el alumno debe ser capaz de usar las habilidades aprendidas para representar y narrar su realidad interna y externa a otros. Pasando al factor clave de la metacognición, la entendemos como metacognición, la definiríamos como pensar, razonar, organizar, planificar y controlar. Y también que debe tenerse de alternarse con cosas como actuar, hacer, construir, dibujar, hacer, etc. Tener presente también que hay que involucrar varios materiales en este proceso porque activan diferentes experiencias sensoriales y de pensamiento. Y finalmente que las herramientas autocontroladas y con los compañeros como podrían ser las listas de verificación, los formularios, las discusiones, a lo largo de las diferentes etapas de proceso de aprendizaje permiten que este alumno se vuelva más responsable e independiente durante su proceso de aprendizaje. Pasando al quinto y penúltimo factor educacional clave, que serían las individualidades, tener presente que cada alumno tiene diferentes estrategias, enfoques y capacidades de aprendizaje. Perdón. Un momento, que tengo un problema. Vale, ¿se me sigue escuchando? Sí. Pues hablábamos de las herramientas, de las individualidades. Perdón por la interrupción. Pues sí, decir que los alumnos tienen diferentes estrategias, enfoques y capacidades de aprendizaje basadas en la experiencia previa del individuo, en su ambiente social, en su motivación, en su cultura, estilos de aprendizaje personal y desarrollo y que debe responder, la educación debe responder a dichas diferencias individualidades. También indicar que la orientación educativa y el apoyo mediante la previsión de recursos, plantillas, asesoramiento, una modelación de tareas, el entrenamiento en sí, la evaluación formativa, pues permiten a los estudiantes alcanzar metas más altas, aumentando así su autoestima y la autoeficacia. Y finalmente, también hacer hincapié en que los maestros deben de proceder cada proceso de aprendizaje por una fase de escuchar y evaluar la propia historia, deseos, aptitudes y cultura del alumno. Y finalmente, por lo que respecta a la comunicación interinstitucional, partir de la base que las escuelas y padres son socios en la educación del niño, que la forma en que el niño funciona en su familia, su eficacia en la escuela y su éxito son favorecidos por una comunicación abierta entre estos, entre la escuela y las familias y están influenciados tanto por políticas escolares como por filosofías y prácticas diversas. En este sentido, los resultados educativos están potenciados por una buena comunicación y reconocimiento mutuo entre las diferentes instituciones directamente involucradas en la educación del niño, así como entre las autoridades educativas locales y nacionales. Y finalmente, que la evaluación de los estudiantes debe incluir habilidades académicas y desarrollo personal y social. Los documentos de evaluación y compartidos deben utilizarse para estos fines y deben ser mutuamente reconocidos por las diversas instituciones educativas involucradas en el proceso. Pasaríamos entonces a explicaros un poco los resultados que tuvieron los diferentes focus groups y cómo influyeron en esto tanto en la identificación como en la definición de los diferentes factores explicados anteriormente, el proceso de realización de los focus groups fue la organización de dos sesiones a la que asistieron profesores y grupos de personal médico y se organizaron entre los diferentes países socios del proyecto, discutiendo o debatiendo sobre todo sobre los cinco primeros factores educativos clave en base a dos grandes cuestiones. La primera sería cuáles son los principales obstáculos para enseñar a los niños con una condición médica, ya sea en casa o en el hospital. Y la segunda, cuáles son los principales factores que permiten a los niños con una condición médica especial participar en actividades escolares y recibir una educación. En relación al primer factor, que serían relaciones, a la primera pregunta se llegó a un acuerdo que el uso de las herramientas de aprendizaje TIC para la integración y el trabajo en equipo es uno de los principales obstáculos o la no existencia para enseñar a los niños con una condición médica, ya sea tanto en casa como en el hospital. Y que los factores psicológicos externos, como también el aislamiento, los estigmas asociados a la enfermedad, son los principales obstáculos. En referencia al segundo factor, que sería, traduciríamos como dar sentido y construir el conocimiento, indicar que las herramientas de aprendizaje TIC fueron las que más positivamente fueron evaluadas en los distintos grupos, específicamente para aquellas destinadas a crear actividades significativas y constructivas. Mientras que la mayoría de los problemas se referían al aislamiento que enfrentaban los niños con una condición médica y a la insuficiente comunicación entre el personal médico y docente con respecto a este factor educativo clave. Pasando al tercer factor, que sería el de la asunción de roles, definir o indicar que la mayoría de las afirmaciones positivas en relación con la integración y el trabajo en equipo, por ejemplo, un entorno educativo integrado a través de formas de aprendizaje cooperativo, parece ser el método ideal para permitir que los estudiantes asuman roles activos frente a sus compañeros, mientras que los principales problemas se refieren a los estigmas asociados a la propia enfermedad y los problemas relacionados con los factores psicológicos intrapersonales. Pasando al cuarto factor, que sería la metacognición, indicar que la mayoría de las afirmaciones positivas se refieren al uso de herramientas y actividades de aprendizaje experimental y a la adaptación a la condición médica del alumno, mientras que la mayoría de problemas se refieren a las dificultades para establecer y realizar un aprendizaje metacognitivo eficaz. Esto se debe sobre todo a problemas relacionados directamente con la enfermedad, como por ejemplo podría ser la necesidad de mantener un ambiente exterior alrededor del niño y que asegure también su seguridad y la falta de recursos financieros para combatirlos. Y finalmente, como quinto factor educativo clave que se analizó en estos focus group, fue el factor de la individualidad del alumno. Se extrajo, como principales conclusiones, se extrajeron que el reconocimiento de la individualidad de cada estudiante está adecuadamente cubierto por las prácticas pedagógicas apropiadas existentes, por ejemplo, la enseñanza y orientación adaptables, la comunicación, los sistemas de autoevaluación y evaluación, la atención a la integración, mientras que los principales problemas que se identificaron se relacionaban con el intercambio de prácticas y procedimientos que la escuela principal del niño lleva a cabo o puede tener acceso y, sobre todo, hacían hincapié en la rigidez de los procedimientos de evaluación de la escuela principal cuando se trata de una escuela hospital. Pasaríamos a un siguiente punto donde vamos a intentar mostrar cómo afecta la condición médica al aprendizaje desde el punto de vista de cada uno de estos factores clave que hemos indicado. En relación a las relaciones, podríamos decir que los niños con necesidades médicas tienden a concentrarse en su enfermedad y sus consecuencias. Como ejemplo, puede ser el caso de experimentar una pérdida de capacidades, tienen una incertidumbre ante el futuro, el dolor, en ocasiones les puede impedir la concentración, fatigarlos o estar en una situación de fatiga extrema que les impida esforzarse o ver esa capacidad de esfuerzo reducida, resultando todo ello en una reducción de la motivación para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Para ello, creemos que necesitaban incentivos y estímulos de sus compañeros y maestros para ser desafiados y motivados. El problema es que, mientras están enfermos, a menudo tienen un vínculo social más débil con sus compañeros de clase, ya que la propia enfermedad a menudo les impide participar en las actividades sociales de clase. Estos niños, estos alumnos, tanto en una escuela hospitalaria o en la educación en el hogar, suele ser una relación de uno a uno entre el alumno y el profesor. Esto hace que sea más intensivo que la relación entre los estudiantes y su maestro en una situación de aula típica. Esta relación de uno a uno con un adulto, en lugar de una relación entre él y el conjunto del colegio o de sus compañeros de clase, tiene diferentes efectos en el aprendizaje experimental e inhibe el aprendizaje en grupo y las actividades de construcción de la comunidad. Un momento, hay una persona. Mira, ya somos uno más. Bienvenido, Lola. Bueno, estábamos en cómo afecta la condición médica en el aprendizaje desde el punto de vista del factor educativo de las relaciones. Y para continuar, pues indicaros que los niños con una enfermedad física a menudo tienen dificultades para hablar abiertamente con sus compañeros acerca de su enfermedad y también con los efectos a menudo visibles de su tratamiento. Como ejemplo, pues podríamos indicar la pérdida de cabello en pacientes con cáncer. Para aquellos que sufren de enfermedades mentales y psiquiátricas, pues puede ser aún más difícil, ya que a menudo llevan ese estigma tanto ellos mismos como son vistos por el resto del grupo. Algunas enfermedades y tratamientos en los que el cerebro se ha afectado a menudo resultan en diferencias de comportamiento también que afectan a este factor, a las relaciones. Pueden comportarse de una manera que es más bien antisocial o tienen dificultades para reconocer que su comportamiento puede ser un problema para la correcta gestión de la clase o que a menudo pueden perder el hilo de pensamiento. Sin embargo, no importa cuáles son los mejores o los mayores esfuerzos del personal docente, ya sea en educación, en el hogar, en el hospital o en escuelas regulares, estos serán mucho más eficaces si falta la colaboración, ineficaces, perdón, si no hay una colaboración entre padres, personal médico y especialmente, esto es cierto, para niños procedentes de entornos desfavorecidos. Esta colaboración tiene que ser sobre todo bidireccional. Los maestros necesitan el apoyo de todos los agentes, todos los actores involucrados en el cuidado del niño para recopilar la información necesaria sobre la condición y capacidades y para fomentar su motivación. En este sentido, los padres y el personal médico también necesitan información por parte de los profesores sobre el enfoque pedagógico, las tareas de aprendizaje y los esfuerzos necesarios para proporcionarlo. Pasando al factor educativo clave que hemos definido como dar sentido y construir el conocimiento, bueno, indicar o que dar sentido está estrechamente vinculado a las metas y objetivos del alumno. Cualquier actividad, esfuerzo, construcción mental, concentración o cualquier tipo de actividad solo tiene sentido si contribuyen a que el alumno alcance sus objetivos específicos. Dado que la enfermedad puede crear incertidumbre con respecto al futuro y el dolor o la inmovilidad, en algunos casos pueden obligar a un niño a centrarse en la inmediatez de su enfermedad y en el tratamiento, pues consideramos comprensible que los estudiantes con necesidades médicas se les permita cumplir con dicho factor educativo clave. Y hay un problema similar con lo que es la construcción del conocimiento. La construcción del conocimiento no es un proceso automático ya que necesita que el alumno sea activo y haga un esfuerzo y persevere. Para contrarrestar los problemas, los maestros deben primero, consideramos que deberían combatir el aislamiento del niño. Los compañeros de clase, en este sentido, pueden desempeñar también un papel importante aquí y especialmente cuando están comprometidos con el apoyo activo del niño, por ejemplo, charlando, actuando como intermediario para transmitir información, tareas, trabajo en casa, etc. Algunas herramientas que pueden ayudar para establecer y mantener esta comunicación se han desarrollado en los últimos años, como por ejemplo la iniciativa Monkey and My Chair, WeChair, la fabricación de robots, entre otras, y a las cuales se pueden o podéis acceder o tener conocimiento más profundo mediante la lectura del compendio de buenas prácticas realizado por el propio proyecto Leo. De la misma manera, algunas tecnologías comerciales también son útiles y facilitan la comunicación, son amenidos utilizados o son herramientas que forman parte del uso diario de los jóvenes de hoy en día y que, por lo tanto, pueden ser fácilmente adaptadas a materias para adaptarse a cada individuo. Pasando al tercer factor educativo clave, que sería asumir roles, comentar que asumir un rol implica una flexibilidad mental y una concentración sostenida y, dependiendo del papel que se asuma, el razonamiento abstracto, la construcción de conceptos, también entrarán en juego. Estas habilidades, pues, obviamente, se ven afectadas negativamente por la enfermedad o la hospitalización. Al igual que el factor educativo clave anterior, asumir roles frente a otros está también un poco fuera del alcance de los estudiantes con necesidades médicas, ya que esto es a menudo imposible debido al aislamiento que enfrentan los niños en un hospital o en su propia casa y también por el estigma que ellos pueden percibir que conlleva el hecho de estar enfermos. Por este motivo, estos niños consideramos que requieren especialmente de la ayuda de sus compañeros, de los profesores, del personal médico, así como de los padres para animarlos a desarrollar estas actividades. A pesar de ello, a menudo son los padres los que impedimos el desarrollo de los hijos por ser sobreprotectores, por mantener al niño dependiente de ellos. Algunos se involucran en el marco pedagógico de la enseñanza y el aprendizaje. Se olvidan que un niño enfermo también debe tener tiempo para ser un niño como tal, que puede tener problemas que sólo quiere o considera oportuno compartir con sus compañeros y tal vez con sus maestros en lugar de con ellos. Por lo que respecta a los maestros, dificultan el desarrollo del niño o pueden dificultar el desarrollo del niño al involucrarse emocionalmente demasiado o evitando la entrada de los padres al considerar que interrumpen el proceso de aprendizaje. En un entorno de enseñanza en hospital o en casa, el uso de formatos de aprendizaje cooperativo consideramos que sería una herramienta importante para gestionar y promover la asunción de los diferentes roles. De esta manera, a medida que el aprendizaje cooperativo se dirige o se circunscribe en grupos pequeños y heterogéneos estudiantes que conjuntamente completan problemas y proyectos desafía a los estudiantes a asumir estas nuevas funciones y refuerza su propio aprendizaje tanto de ellos como del resto del grupo. Si estáis interesados en este aspecto comentaros que podéis encontrar una mayor información sobre lo que es el aprendizaje cooperativo y los diferentes formatos que se pueden llevar a cabo accediendo a los artículos de Giver Coffee. Pasaríamos al factor clave de la metacognición. Comentar que la metacognición incluye la planificación y la organización, la autoconciencia y el autocontrol. En la mayoría de los casos de enfermedad grave estas habilidades como es lógico se ven afectadas. De hecho, incluso en una situación escolar normal la metacognición es un factor educativo clave que está subrepresentado. Muchos profesores están, podríamos decir que muchos profesores pueden estar más preocupados por el conocimiento y las habilidades fácticas que por el pensamiento, la planificación, el reconocimiento, hay el razonamiento, la organización y el control. Por ello, dudan en comprometerse con este factor educativo, especialmente comentar que estos metaspectos cognitivos del aprendizaje tienen que ser colocados o consideramos que tienen que ser colocados en el centro del enfoque, tienen que ser monitoreados y evaluados y que esto hace mucho más difícil que proporcionar conocimientos o habilidades de capacitación y la evaluación de estos. La metacognición está dirigida a resultados a largo plazo y en este sentido los padres a menudo están más interesados en un éxito académico inmediato y a la promoción de su hijo, a la imagen que pueda tener el resto del mundo sobre su hijo, lo ven como un apéndice más que en que aprenda cosas que solo tendrán dividendos más adelante a largo plazo. Para ello los maestros consideramos que deben de tomar este aspecto en consideración y por lo tanto que siendo realistas y recordando la relación a menudo problemática con el futuro que los estudiantes con condiciones médicas especiales pueden experimentar es probable que este factor sea mucho más difícil de implementar en una situación de educación en centro hospitalario o en casa que en una situación donde los niños no se ven afectados. Sin embargo, cuando el niño regrese a su escuela principal este factor deberá tenerse en cuenta de nuevo ya que los efectos de la enfermedad persisten y tomarán un tiempo para ser desmantelados. Y finalmente pasando al último factor que sería el de las individualidades comentar que consideramos que está bien cubierto tanto en lo que sería la educación hospitalaria o en la propia casa como en las escuelas regulares pero que sin embargo es el enfoque que difiere hay un diferente enfoque entre estos dos diferentes tipos de entorno educativo. Mientras que en una escuela hospitalaria o en casa la individualidad del alumno debe incluir la condición médica y sus efectos en el aprendizaje en las escuelas regulares la individualidad se considera más a menudo en términos de desarrollo de la cognición de las capacidades y de las habilidades los aspectos dinámicos efectivos de la personalidad de individuo como podría ser la motivación y especialmente la emotividad son muy importantes para el alumno con necesidades médicas y tienden a ser pasados por algo en las escuelas regulares y por lo tanto tienen menor influencia en la evaluación. Estamos casi finalizando este webinar comentaros que para evaluar cómo los alumnos en situaciones con condiciones médicas especiales que llevan a cabo su aprendizaje bien en una escuela hospitalaria o desde casa el impacto que tiene sobre los diferentes factores el modelo pues hemos evaluado una escala de calidad o un cuestionario basado en herramientas y desarrollado como decía según los factores educativos clave definidos por nuestro proyecto. decir que la calidad de vida o el bienestar de niños con una condición médica es un concepto que incluye una multitud de factores y que a esta escala se focaliza únicamente en lo que sería la percepción de la experiencia de los niños mientras que no pueden asistir a escuelas convencionales. Es un cuestionario con 14 preguntas sobre los 6 factores educacionales clave que hemos ido comentando y como podéis ver en la tabla pues hay tres diferentes mejoras sería mantener mejorar o una más general mantener se refiere a como la enseñanza en escuelas hospitalarias o desde casa ayuda a los estudiantes a mantener sus actividades competencias anteriores a la enfermedad mejorar haría referencia a como como el el la escuela hospitalaria o como la educación desde el propio hogar ayuda a los estudiantes a mejorar sus actividades competencias después de la enfermedad y una general que se refiere a la experiencia percibida por el niño. Comentaros que esta escala se puede aplicar solo si se dan una serie de puntos y son los siguientes son cinco puntos el primero sería que el alumno tiene una edad entre los 7 y los 16 años si sigue una educación en el hogar o en el hospital la segunda sería que el alumno no sufre de un trastorno psiquiátrico la tercera es que no ha seguido una terapia particular o sufrido un cambio patológico que puede haber afectado en las últimas 48 horas la cuarta y penúltima sería que el estudiante ha asistido por lo menos a cinco sesiones de enseñanza hospitalaria en los últimos 15 días o a tres en el hogar en los últimos 21 y finalmente pues también hacer hincapié en que si estáis interesados en utilizarla pues accedáis a la página web del proyecto y estéis seguros de que disponéis de la última versión pues más actualizada ¿qué podréis encontrar si accedéis a este cuestionario? Bueno pues básicamente es una orientación al entrevistador y una serie de datos o de preguntas que vamos a hacer al alumno en sí las vamos repasando uno a uno cada una de ellas estaría en una escala entre absolutamente en desacuerdo a muy de acuerdo pasando absolutamente en desacuerdo en desacuerdo neutral de acuerdo y muy de acuerdo es importante que cuando cuando la apliquéis pues hagáis caso un poco a las orientaciones porque ello os permitirá bueno analizar o tener la capacidad de analizar los resultados pues correctamente como os decía hay 15 preguntas las repasaremos una a una vale la primera pues sería sobre las relaciones y sobre si su escuela le ayuda a mantener el contacto con sus compañeros de la escuela convencional y una segunda pregunta también orientada al factor educacional clave de las relaciones sería sobre si la escuela en el hogar o la escuela hospitalaria ayuda a conocer nuevos amigos ¿vale? mientras que la primera haría referencia a lo que es mantener las segundas pues como podéis ver es sobre una dimensión sobre mejoras después después habría unas cuatro preguntas sobre dar sentido ¿vale? la primera sería sobre si le gusta cuando trabaja sobre temas y actividades que son similares a los que se hacen o hacían la escuela convencional es decir mantener la cuarta sería sobre si la escuela en el hogar o la escuela hospitalaria le ayuda a acordarse de cosas que aprendió previamente en la escuela convencional y la quinta sobre si la escuela en el hogar o la escuela hospitalaria le ayuda a aprender nuevas cosas ¿vale? estas claramente hacen referencia a la dimensión a la dimensión de mejora y una última relacionada con este factor educacional clave que haría referencia nuevamente a mantener sería la sexta que estaría enfocada a saber si cuando el alumno hace actividades en su escuela hospitalaria o desde el hogar se olvida de que está enfermo ¿vale? pasaríamos al siguiente factor clave que serían los roles en este hay dos preguntas una primera orientada a la dimensión de mantener una segunda a la dimensión de mejorar la primera es sobre si está haciendo temas y actividades en línea con la escuela convencional y si eso le hace sentir parte de su clase en la escuela convencional la segunda que como decíamos hace referencia a la dimensión de mejorar está enfocada sobre si en la escuela hospitalaria o desde el hogar puede usar sus competencias para hacer cosas divertidas e interesantes el siguiente factor educacional que hemos identificado sería la metacognición dispondríamos de otras dos preguntas nuevamente la primera enfocada a la dimensión de mantener y la segunda de mejorar la primera la número 9 en este caso haría referencia sobre si la escuela en el hogar o la escuela hospitalaria le ayuda a aprender de una manera con la que ya está familiarizado y la segunda de este factor sería sobre si la escuela en el hogar le ayuda a aprender nuevas cosas tendríamos una como primera pregunta con la individualidad o enfocada a la individualidad a la dimensión de mejora y esta pregunta vendría a indicar sobre si en su escuela tanto en el hogar como nuevamente en la escuela hospitalaria siente que puede elegir lo que funciona mejor cuando aprende un asco cuando aprende a la escuela a la escuela que puede la escuela a la escuela que puede la escuela Gracias.